Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Estaremos hablando un poquito de la selección de playa que quedó campeón de esta Beach Soccer Cup. También estamos hablando del posible once de la selecta con el que se saltaría para el partido del día de hoy en la gran final que están enfrentando ante la selección de Panamá. Por supuesto, estaremos amplificando y hablando más cositas de la selección sub-20 porque se prevé que tendrá una gira por Sudamérica. También estaremos hablando de Eric Cabalceta del San Carlos de la Liga Tica que mandó un mensaje a la selecta y comentaba lo siguiente. Estoy ansioso de jugar para el Salvador. Me gustaría estar en la Liga de Naciones, comentaba. Y por supuesto, también estaremos revisando algunas declaraciones que ha brindado el profe Gópez acerca de este jugador y otro jugador, Tico, que piensan traer para los siguientes procesos eliminatorios o al menos poderlos ver en alguna convocatoria para algún partido amistoso. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacerlo en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y compárate con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te identifique siempre de nuestros videos. Y empezamos rápidamente hablando de la selección playera que seguramente ya muchos están contentos y han visto muchas noticias. Pero bueno, les quiero mostrar un pequeño resumen de lo que pasó el día de ayer en horas de la noche. El cuadro nacional, la selección playera, se quedó con el título tras vencer a México por el marcador de tres tantos a dos en un partido muy peleado e ir varias veces abajo en el marcador. Pero la selección playera sacó su garra, su jerarquía y logró hacerse con el título. La selección playera llegó al encuentro con mucha intensidad, demostrando su deseo de poder ganar el juego desde el principio. No obstante, los mexicanos consiguieron adelantarse en el resultado con un gol de larga distancia del jugador José David Vizcarra. Pero apareció Exxon Perdomo, que puso el empate a tres minutos para el cierre del periodo y posteriormente los mexicanos volvieron a adelantarse. Pero apareció el debutante César Rivera, que puso el empate y posteriormente le daría la victoria a la selecta con un marcador de tres tantos a dos y así quedando campeones en esta Beach Soccer Cup. Y ahora sí, estaremos hablando un poquito de la selección sub-20 que estará enfrentando a Panamá en esta final. Estaremos hablando un poquito de ese once, que creo que no variará referente al anterior once que vimos ante Tigres. Recordemos que incluso en ese partido el profe Gerson hizo varias modificaciones un poco tempranas también, cuidando jugadores de cara a esta final. Recordemos que anteriormente salió Sergio Cibrian, yo creo que volverá Damián Alguera nuevamente a la titularía si no pasa nada extraño. Pero bueno, tenemos los dos porteros ahí, cualquiera de los dos me parece que ha rendido muy bien. En el primer partido Sergio Cibrian salió algo nervioso, pero en el partido ante Tigres para la semifinal me pareció que mejoró muchísimo en confianza. En la pareja centrales no creo que pase nada extraño, Cano y Gualde Pineda se han venido consolidando, no han salido de la titularía, así creo que no habrá ninguna sorpresa en ese sentido. Diego Barahona, nuevamente jugador que destacó en el antepartido, se mandó un golazo y creo que partido a partido ha sido de los puntos más altos en la parte defensiva. Luego tenemos Alex Romero que al finalizar esta Copa, Dallas terminó haciéndose el puesto. Recordemos que empezó Mauricio Cerritos, pero Alex Romero se ha adueñado de esa posición. Y acá va a ser muy importante, la volante no va a cambiar, ese tribote o ese intendente que vivimos en mitad de campo va a ser interventísimo y muy importante para enfrentar a Panamá. Que es una selección que te vale exigir algo más, porque es una selección que tiene muchos más goles y por algo llegó a esta final. Es un nivel mucho más de exigencia, entonces parece que un Jeremy Gray, Robinson Aguirre y Hal Osorio harían un buen papel en esa mitad de campo. Jeremy y Robinson ayudando mucho en marca. También Harlow puede retroceder, probar un poco en el posicionamiento, incluso en el quite, en la marca, en el roce. Pero bueno, son tres jugadores que al igual que tienen mucha marca, tienen muy buena serie de balón y eso le beneficia a las posiciones largas de balón que usualmente hace la selecta. Más adelante tenemos a Neistam Ordaz que es muy colaborativo en marca, pero también ataca mucho y tiene mucho desequilibrio de cara al ataque. Luego Ronnie Arevalo, otro jugador que ha destacado, que no empezó muy bien o que no venía con mucho ritmo, pero se ha terminado asentando. Y tras la baja de Hamilton Benítez por lesión en el partido ante Tigres, no en el de la semifinal, sino en la fase de grupos. Yo creo que Ronnie repetiría en el titular, si es que Hamilton Benítez ya no está al 100% y el profe opta por nuevamente ponerlo en esta final. Y adelante pues el goleador Alex Humana, que tampoco no empezó como titular, pero a lo largo de esta Dallas Cup ha demostrado que su jugador que tiene mucho gol. Y en el otro partido salió un poquito de bien para cuidarlo y que llegara bien a esta final. Así que no habría ninguna modificación en ese sentido, salvo en la portería que no pase algo extraño. Recordemos que también Alguera incluso en el primer partido no pudo estar porque tuvo participación con el Philadelphia. Así que bueno, en este compromiso si no pasa nada extraño, pues estaría allí o también se le sorprendían que lo he hecho muy bien. Y ahora sí, también hablando un poquito de otras novedades acerca de la selección sub-20, estaremos comentando que el día de ayer tanto Hugo Pérez como Gerson Pérez y también estaremos hablando del director deportivo de la FFU, Dion Ríquez, realizaron un directo vía Twitter y comentaron cositas interesantes. Una hablando que el 2 de mayo tendrán dos partidos amistosos con selecciones de Centroamérica y que también habrá una gira por Sudamérica a principios de junio antes de que empiece lo que sería el premundial de la categoría. Así que muy interesante, gira por Sudamérica. Bueno, acá le estaremos dejando con las declaraciones que brindaba tanto Diego Ríquez como el profe Gerson Pérez. El premundial se va a llevar a cabo el 18 de junio en Honduras. Con Gerson y el equipo empezamos a hacer una cuenta regresiva, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para llegar al 18 de junio lo más preparado posible? Desde la lista de jugadores, Gerson y el cuerpo técnico tienen una lista de alrededor de 50 jugadores que pueden ser parte de esta selección sub-20, de cómo queríamos entrenar, qué torneos o partidos amistosos queríamos jugar para llegar a ese 18 de junio. Hablábamos con Gerson de entre 12 a máximo 14 partidos internacionales que es importante entender que esto es un reto, ¿no? Nosotros podemos poner un número o decir partidos internacionales, pero la planificación y logística que esto lleva para tener a los jugadores tanto de reservas, primera división, segunda división, del Salvador y equipos de la MLS no es sencillo, ¿no? Todos también tienen sus compromisos, pero saben que el resto de CONCACAF también está preparando sus sub-20 para este torneo. Entonces, llegamos a esta planificación y con Gerson y el equipo acordamos que nuestro escenario ideal es Copa de Alas, jugar máximo de 5 partidos que gracias a Dios y al equipo, a Gerson, al cuerpo técnico y a los jugadores estamos llegando a ese quinto partido, un CAF que en Belice a finales de este mes, una serie de partidos amistosos en mayo, es decir, dos partidos en mayo, puede ser en Centroamérica y una gira en Sudamérica a principios de junio antes del premundial. Ese es el plan para que todos conozcan y de ahí voy a dejar un poco a Gerson que hable un poco del lado de él, de esta planificación, del número de jugadores, de cómo abordamos Copa de Alas para que ahí cerremos esa primera fase. Sí, una sub-20 que quizás en años no habíamos tenido tanto jugador de Estados Unidos, creo que era importante para nosotros cuando empezamos el proyecto, que queríamos entender bien cuántos jugadores había en otras partes fuera del Salvador. De ahí, después de hacer esa tarea, de buscar bien, de saber dónde estaban todas las piezas, ya era una cuestión de cómo unir un poco más la cultura, cómo unir los jugadores, cómo asegurar que los jugadores del Salvador hubieran visorías, que entraran a microciclos. Pienso que eso fue la visión. Y ya para ir saliendo las novedades del día de hoy, Erika Balzeta de San Carlos de Costa Rica mandó un mensaje, por supuesto, a la selecta donde quiere estar para los siguientes partidos. Erika Balzeta, recordemos que juega actualmente en la Asociación Deportiva San Carlos de la Liga Tica. Costa Rica como tal tiene 29 años y su parentesco con el Salvador viene a parte de su abuela que es salvadoreña. Cabalzeta, recordemos que fue descubierto por el scouting de la federación, Hugo Alvarado, y comentaba lo siguiente en declaraciones. Representar a un país siempre es bienvenido y más si tengo raíces. Ya le dije a mi abuela que jugaré para el Salvador y se puso contenta. Obviamente estoy ansioso por jugar para el Salvador. Espero que para un futuro me llamen, me gustaría estar con la selección en la Liga de Naciones. También esto, recordemos que el día 15, diario, el Salvador le realizó una entrevista y acá comentaba lo siguiente el profe Hugo Pérez, que hablaba acerca de este jugador, que van a hacer los trámites para ver si lo pueden incorporar, al menos que esté en esa dinámica y que se sienta en confianza con el equipo o con la selección. Y también habló de otro jugador que se llama Climaco, que también descubrió Hugo Alvarado y que es un lateral que se encuentra en el Santos de Guapiles de la Liga Tica también. Así que bueno, son dos jugadores muy interesantes y vamos a ver qué termina pasando con ellos y con el futuro de la selecta. Acá les dejamos con la declaración del profe Hugo Pérez y yo me despido. Chau, chau. Bien, conversamos con Hugo Pérez, seleccionador nacional mayor. Profesor, le consultamos sobre el caso de Eric Cavalceta, este costarricense salvadoreño, que también podría incluirse o podría adherirse al trabajo de selecciones nacionales. Sí, estamos en el proceso de ver cómo podemos hacer para hablar directamente con él. Hemos sabido que está interesado. Me interesa otro jugador que también ahí está en Costa Rica, tiene 21 años, un lateral izquierdo. Cómica, creo que es Cómica el apellido, no me equivoco. Entonces ahorita, como el director deportivo que te digo, pues vamos a empezar ya a ver si podemos ya tener unas prácticas más serias para ver la posibilidad de poderlos traer, que vengan a ver el programa de nosotros. Así como hicimos con Cristian al principio, ya después entonces veremos qué pasa. Profesor, regresa el viernes, regresa mañana, este viernes a El Salvador para preparar el trabajo de selecciones nacionales para estos dos amistosos contra Guatemala y contra Panamá respectivamente. Sí, regreso, si Dios me lo permite, mañana. Hasta ahorita todavía no hemos sabido si va a haber concentración. La verdad que me preocupa eso un poco porque tenemos un partido dentro de una semana. Son compromisos en Estados Unidos, aunque sean de índole amistosa, creo que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Gracias.